Hola a todos y bienvenidos a AtleticTV, así es, MIUI 14 global oficial llega a otros dos dispositivos, bueno, estamos en realidad a nada de que llegue a otros dos equipos de hecho son equipos antiguos, entre comillas, aún estaría excelente tener uno de estos, de hecho estaba buscando pero son bastante difíciles de encontrar parece que la gente no los quiere soltar aún y es que la serie MI10 fue una muy buena serie de dispositivos, esta vez son el MI10 y el MI10 Pro con un Snapdragon 865 estos dispositivos fueron excelentes y están por recibir la actualización de MIUI 14 en China, estos dispositivos, perdón, en China ya la recibieron y ahora van a recibirla en la región global en este caso vamos a abrir aquí la actualización y puedes ver que para el MI global es 14.0.3.0 y aquí tenemos para MI global 14.0.3.0 pero aquí lo que no entiendo directamente es cuál corresponde a el dispositivo Pro y cuál es, aquí está, CMI global y el otro es UMI, entonces ya está, le dimos a la misma dos veces UMI, listo MI10 y MI10 Pro están por recibir la actualización que viene con Android 13, como puedes ver por los números de compilación que son 14.0.3.0.T, JMXM y .0.T.JBMIXM esto, ¿qué nos quiere decir? Quiere decir que la actualización llega completa con Android 13 y MIUI 14, no la van a mandar separada, cosa que hemos visto en otras ocasiones pero no es el caso para esta, les va a llegar MIUI 14 con Android 13, lo cual está fenomenal porque no van a tener que esperar para otra actualización la actualización de MI 14 se dice que va a ser lanzada según los amigos de Xiaomi, para mediados de mayo a más tardar y considerando que estamos en 5 de mayo, estamos hablando de más o menos una semana y estos dispositivos deberían estar recibiendo la actualización ya para los usuarios MiPilot de nuevo en la región global, recuerda que la actualización hasta ese punto no va a estar disponible para el resto de los usuarios, tienes que esperar hasta que de dos MiPilot se mande a todos los usuarios si eres usuario MiPilot cuando se lance la actualización te debería llegar una notificación avisándote, oye sabes que está lista esta actualización que se espera que les llegue, les llegan los nuevos super iconos, las aplicaciones rediseñadas, la búsqueda en ajustes, también obviamente las super carpetas los amigos de Xiaomi creen que les llegarán los widgets de animales o las mascotas virtuales y plantas virtuales entre comillas widgets estas funciones no se habían visto en otros dispositivos globales desde el inicio del proceso de actualización entonces va a ser muy curioso ver si a los Mi10, es decir Mi10 y Mi10 Pro, si les llegan estas nuevas funciones esperemos y si, mientras más completas llegan las versiones de Mi14 mejor para los usuarios si tienes cualquiera de estos dispositivos debes de saber que es muy muy pronto esto, así que ten preparado tu backup, tu respaldo de tus cosas ten tu dispositivo cargado y obviamente cuando estés actualizando no lo reinicies, no lo apagues, no nada, tú deja que actualice, que se tome su tiempo y listo y con esto nos deja en claro una cosa Xiaomi, que es que estos dispositivos se han tardado en actualizar porque les están preparando la actualización de Android 13 junto con Mi14, lo cual está fenomenal para otros equipos fue bastante más rápido simplemente porque solo fue Mi14 sin Android 13 en este caso pues mira, ya están actualizando completamente, no tendrás que esperar a otra ola de actualizaciones para recibir Android 13 así que comienza este lote de mayo a recibir actualizaciones, esperemos y se agreguen más estamos obviamente en espera de la familia Note 11, del Note 9 base, del X3 Pro, de algunos equipos de la familia Note 10 también y otros Note 11 como mencioné, así que muchos muchos equipos deberían de actualizar en el transcurso de este mes de mayo y curioso es que acabando prácticamente este lote de mayo-junio es cuando empezaremos a ver notas sobre MIUI 15 así es la nueva versión de MIUI, parece que apenas estamos hablando todavía de MIUI 14 ni se diga todavía se llega a mencionar MIUI 13 y ya estaríamos casi llegando a ver a MIUI 15 si es que se vuelve MIUI 15 o si sale MIUI 14.5 como vimos con MIUI 12.5 de eso podemos hablar en otro video, así que no deseas suscribirte y darle a la campanita que está al otro lado así YouTube te voy a avisar cada que tengamos video nuevo en el canal, recuerda que tenemos videos nuevos todos los días y te invito a que estés en el canal porque en el transcurso de todos estos días, esta semana, que viene, este fin de semana tenemos bastante contenido del dispositivo Freon, del Blackview A53, del HILU Solar Light, de los HILU S35 unos auriculares de HILU bastante interesantes, tendremos pronto un unboxing de una TV Box que mandaron los amigos del Enfo unos Smart Watch y también tenemos un nuevo capítulo de CC, celulares clave, esta vez siendo el Moto G original así estuvimos un Moto G original aquí en el canal, tenemos un Moto G original y si quieres revivir ese dispositivo, volverlo a ver, volver a ver qué tal está este móvil una década después ya sabes la campanita va a ser importante para que te avise YouTube cada que tengamos video nuevo en el canal es todo por esto y te veo muy pronto con más videos aquí en DERTEK TV